¿Cómo ves la Liga Española y a quién tienes favorito, al Barça o al Atlético? La verdad que está muy pareja hoy en día, está muy igualada. Los dos equipos han perdido muchos puntos en los últimos partidos y en un partido de 90 minutos nunca se sabe qué puede pasar. Los dos rivales están con muchas ganas, con mucha ilusión de querer obtener la Liga. El Atlético ha hecho muchos méritos para llevársela por el año que ha hecho. Un equipo que nadie daba como para pelear la Liga. Se habla mucho del fin de ciclo del Barça. ¿Tú crees que este equipo ha llegado al fin de ciclo? No, creo que no. Tienen muchos jugadores con mucha calidad, con mucho talento, que van a seguir implementando su fútbol en el campo de juego y van a seguir a su ritmo el próximo año. Estamos con Luis Suárez aquí en España. Luis, se habla mucho de fichajes ya en este mercado y hablan de cifras impresionantes. El año pasado el Real Madrid pagó 100 millones por BAY. ¿Tú crees que 100 millones por un futbolista y estas cantidades que se están hablando son reales? Los precios los ponen los dueños, los presidentes de los clubes. Yo no tengo nada que ver en eso. Y bueno, eso es algo, son cifras que se manejan en el fútbol. Hay muchos jugadores que se pagan mucho dinero. Y bueno, no sé qué más puedo decir porque no viene el mercado. Si hicieras un gran mundial, sería posiblemente el mejor año de tu carrera deportiva, ¿verdad? Sí, llego con muy buenas ganas, con mucha ilusión de querer hacer bien las cosas con la selección de mi país y bueno, esperemos que hagamos un buen mundial como selección entera. Luis, aquí has dicho que bueno, estás muy a gusto en Barcelona, pero tienes a tus suegros de aquí, vienes muy a menudo, te sientes a gusto. Para acabar de encontrar, de vincularte a esta ciudad, ¿te ves jugando algún día en el Barça? No, ya lo dije acá, que vengo por mi familia, por la parte de los padres de mi señora que viven acá. Venimos mucho a visitar y estamos muy bien, muy contentos porque también tampoco mucha gente no nos conoce. Gracias.